Internet nació en los años 60 con el objetivo de poder interconectar 12 computadoras. Diez años después habían logrado conectar tres universidades que estaban en diferentes partes del mundo. Desde aquel momento hasta ahora la tecnología fue avanzando, Internet fue creciendo y se fue metiendo en la vida cotidiana de las personas y en la manera en la que nos comunicamos. Gracias por ver el video.